En febrero se aprobaron los avales ICO, con 2.500 millones de euros para ayudas a jóvenes y familias con menores a su cargo para que puedan acceder a la compra de su vivienda habitual. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende ayudar a los jóvenes que no disponen del ahorro necesario del 20% del valor de la casa que piden los bancos como pago inicial, pero que tienen la capacidad de afrontar el pago mensual de su hipoteca. Si tienes menos de 35 años o tienes menores a tu cargo y tus ingresos individuales son como máximo de 37.800 euros brutos anuales, puedes solicitar los avales ICO. Desde este perfil te hemos hablado varias veces de los avales ICO, pero hoy añadimos las entidades bancarias que se han adherido al convenio para que puedas hacer la solicitud si cumples con los requisitos. Los bancos que han firmado y ofrecen los avales ICO para la entrada de la compra de la vivienda son Santander, Caja de Ahorros de Ontingent, Arquía, Unión de Créditos Inmobiliarios, Evobanco, Ibercaja, BBVA, CaixaBank y Unicaja. Hay casos especiales, así que infórmate en la web oficial del ICO, Instituto de Crédito Oficial. Tienes tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025. ¡Nos vemos pronto!